Voy a interpretar esta canción que me gusta mucho, es de Frank Sinatra y se titula A Mi Manera. Dime. Esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Si bien todo eso fue A Mi Manera, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor, y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Luché sin descansar, a Mi Manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a Mi Manera. Tal vez, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era, y así logré vivir a Mi Manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a Mi Manera. Gracias, gracias.